El anime del momento del que todos hablan, sí, para bien o para mal, Gushing Over Magical Girls, Mahou Shoujo Niakou Garete, podría estar muy cerca de llegar a las pantallas de Latinoamérica con una plataforma oficial. ¿Pero cómo? Bueno, todo comenzó el miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, donde la plataforma Anime Onegai publicó en su Twitter oficial esta imagen con un mensaje que claramente nos quiere decir algo. Lo curioso es que la imagen tiene cuatro misteriosas siluetas que alguien por ahí se encargó de llenar y ¡oh sorpresa! Y hablando en serio, si esto resulta ser verdad, sería un paso gigante no solamente para el público que sale ganando, sino también para la misma plataforma. Porque eso significa que en algún momento podrían darle pelea a Crunchyroll y adquirir más títulos que son exclusivos de HiDive y que no cuentan con una plataforma legal para este lado del mundo, y que además les podrían proporcionar una versión con doblaje. Volviendo con Gushing Over Magical Girls, de confirmarse la noticia, es casi seguro que tendrá doblaje latino. Si Anime Onegai está haciendo doblajes para Animes H, estarán de acuerdo conmigo que ya no hay límites y todo puede ser posible. De momento estaremos atentos a cualquier noticia. Dejen un comentario y cuéntenme su opinión.